El estado de salud de María José Negrete Rea, la joven ciclista que fue arrollada la semana pasada por un hombre que circulaba en el carril de la oruga en aparente estado de ebriedad, es crítico y reservado. Confirmó el secretario del ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona, quien detalló que la joven permanece inconsciente. Luego de una reunión que sostuvo el funcionario con familiares de Marijó, en la que también participó el director de salud municipal, Ernesto García Caratachea, les reiteraron el compromiso de apoyo para erogar el faltante de gastos en el hospital particular. Se les va a ayudar ahorita con el adeudo que tienen en el hospital, una parte la va a cubrir el municipio, otra gobierno del estado. Y bueno, ahorita lo que platicábamos, la persona que vieron que salió su hermana, Sandy, lo urgente ahorita es la salud, porque sigue su estado crítico. Sigue su estado crítico y lo que necesitamos, bueno, es primero que ella se recupere. Nosotros, la instrucción de la alcaldesa es brindarle todo el apoyo y se estaría cubriendo la deuda hospitalaria que tienen con el Aranda, que son de 80 mil pesos. Y ellos pagaron también la mayor parte, eso también es importante. Jiménez Lona confirmó que la familia pagó una parte importante de la atención que recibió en el nosocomio privado, correspondiente a 120 mil pesos. De igual forma, destacó que aún y cuando el tema legal está en manos de la Fiscalía General del Estado, el gobierno municipal dará acompañamiento a través de un asesor de atención a víctimas. Por lo pronto, pidieron a familiares recabar toda la documentación de los gastos generados para que el responsable del accidente haga frente a lo ocurrido. Para Noti13, Gaby Bárcenas.